Un malo Hello Kitty Déjalo, déjalo, que se vaya, que se vaya Voy a arrancarte la cabeza No, no es cierto Y jugaré a los bolos con ella Claro que no La voy a llevar al... ¿Cuál es el que nos gusta, Eddie? La chusa de la suerte Sí, la chusa de la suerte La llevaré a la chusa de la suerte Y después voy a anotar 300 puntos ¡No puede! El resto de tu cuerpo amorfo se va a quedar aquí Para revolcarse entre el jugo de la basura ¡Qué asco! ¡No, bájalo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Bueno!